Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a otro lunes de salud. Yo me llamo Claudia Lastiri. Los saludo desde la Ciudad de México. Me da mucho gusto ver ya a 18 personas conectadas, dispuestas a aprender más sobre salud. La verdad es que en este espacio lo que buscamos es ofrecerles información de valor que a veces vamos al consultorio y nos dan un diagnóstico, nos dicen algo que tenemos, pero a veces el doctor no tiene tiempo, porque tiene muchos más pacientes, de explicarnos con detalle qué es lo que nos está pasando. Y si nosotros entendemos qué es lo que nos está pasando, podemos tomar mejores decisiones en cuanto a nuestra alimentación, en cuanto a nuestro estilo de vida, para mejorar o incluso a veces revertir algún padecimiento. Entonces, es un poquito delicado decir la palabra revertir, pero ese es el tema de hoy, la reversión de la resistencia a la insulina. Ya hemos platicado sobre el síndrome metabólico, ya hemos platicado sobre la diabetes, pero creemos que vale la pena abordar específicamente la resistencia a la insulina, porque a veces ni siquiera sabemos que está relacionada con la diabetes o con el síndrome metabólico, porque no sé ustedes, pero a mí así me pasó muchos años. Yo iba al doctor y me decía que tenía algo, pero yo ni siquiera investigaba más a fondo y el doctor pues tampoco me explicaba con detalle qué era lo que yo tenía. A veces, bueno, a mí en su momento me recetaron metformina y ni siquiera yo entendía para qué me la estaba tomando. Entonces, por eso nos encanta y con todo el corazón del mundo abrimos este espacio para que podamos tomar mejores decisiones para nuestra salud y por lo tanto para nuestra vida. Entonces, bueno, el día de hoy estoy súper feliz de tener con nosotros a la doctora Ischel Palacios, que la verdad es que se ha dado a la tarea de estudiar este tema de resistencia a la insulina muy a fondo. Me encanta cómo lo explica. Bueno, como que se le entiende muy, muy bien. Para quienes no somos médicos, a veces como que entender terminologías ahí medio raras es difícil, pero a la doctora Ischel Palacios se me hace muy sencillo entenderle. Y para quienes están aquí, bueno, les voy a leer sus credenciales. Ella es médico veterinaria egresada de la UNAM con medición honorífica. Tiene una especialidad en medicina y cirugía de perros y gatos por la UNAM también. Y tiene una certificación en suplementación ultracéutica. Entonces, para quienes están aquí por primera vez, no se me vayan a asustar o ofender y a decir ¿por qué una doctora veterinaria va a hablar de medicina de humanos? Acuérdense que la medicina veterinaria es muy, muy parecida a la medicina humana y la mayoría de las funciones son prácticamente muy parecidas. Entonces, tampoco es que aquí vamos a dar una cátedra para la universidad. Simplemente vamos a dar conceptos que les van a ayudar a entender si tienen resistencia a la insulina, qué es lo que les está pasando y qué pueden hacer al respecto. Entonces, bueno, pues muchas gracias doctora por aceptar la invitación de estar con nosotros el día de hoy y pues te dejo con nuestros invitados. Muchísimas gracias por la presentación, Clau. Un placer siempre compartir con ustedes y muchas gracias por la invitación también. Efectivamente, como ya platicaste, es un tema que hemos tocado a grandes rasgos en diferentes pláticas, ya que esto es un signo. Pero efectivamente es muy importante reparar justamente en qué es porque es un punto clave de todas estas enfermedades que ya mencionaste. Entonces, espero no ser muy repetitiva. Voy a tratar como de parar en los puntos que son justamente relevantes hacia resistencia a la insulina, pero pues es importante que tratemos o que platiquemos de otros temas como diabetes, como síndrome metabólico, como obesidad, porque finalmente son un complejo y van de la mano, ¿de acuerdo? Entonces, recordando cómo funciona o cómo es el metabolismo de la glucosa en el cuerpo, bueno, pues cuando nosotros ingerimos alimentos, estos llegan al tracto digestivo y después del proceso de digestión va a formarse glucosa que va a viajar en la sangre o a través de la sangre. Esto va a estimular órganos, principalmente páncreas, hígado y músculo, y estos van a ocasionar que, por ahí comentan que no me escuchan. No, sí te escuchamos, doctora. Excelente, entonces debe ser por ahí. Muchas gracias, Clau. Y esto va a provocar que se libere varias hormonas, principalmente insulina, que la función de la insulina es ayudarnos a disminuir los niveles plasmáticos, es decir, los niveles que están en sangre de la glucosa. ¿Por qué? Porque es importante que la glucosa siempre se mantenga dentro de cierto rango. No puede estar ni muy alta ni muy baja. Esto también puede llegar a ser peligroso. Entonces, enfocándonos en qué es la insulina, pues es una hormona que se produce en el páncreas, como ya lo mencioné, y esta nos va a ayudar a que la glucosa entre en las células. Yo lo entiendo como si fuera la llave que va a abrir las células para permitir que esa glucosa entre y entonces se pueda utilizar para obtener energía, ¿vale? Entonces, como ya mencioné, uno de los principales órganos en los que esto sucede son músculos, grasa e hígado, pero realmente pues todas las células del cuerpo necesitan de la glucosa para poder producir energía y para poder llevar a cabo todas sus actividades. Tenemos otra hormona que va a ser importante y que por ahí puede ser que mencione en el resto de la plática, que se llama glucagón. ¿Qué relevancia? ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo introduje en esta plática? Porque el glucagón es la hormona antagonista de la insulina, es decir, va a tener la función contraria a la insulina. Como les mencioné, es importante que los niveles de glucosa se mantengan estables, se mantengan todo el tiempo dentro de ciertos valores y así como es peligroso que suba, puede ser peligroso o dañino que baje. Entonces, el glucagón también se produce en el páncreas y lo que va a provocar es que cuando haya niveles bajos de glucosa, se utilicen las reservas que hay en el hígado, que hay en la grasa, y entonces se liberen esas reservas para poder mantener niveles altos. Ahora, ¿qué es la resistencia a la insulina? Porque sí hemos comentado muchísimo que la resistencia a la insulina es la etapa inicial de la diabetes y que el síndrome metabólico tiene como parte la resistencia a la insulina y también en otras enfermedades hemos mencionado, pero creo que no hemos dado una explicación o una definición como tal. Bueno, pues esta se va a producir cuando las células no responden adecuadamente a un estímulo, al estímulo de la insulina y por lo tanto no puede utilizar la glucosa. Entonces, tenemos la célula, tenemos la insulina, tenemos la glucosa, pero no se da ese engrane, engranaje que se debe de dar para que la glucosa pueda entrar a la célula y pueda cumplir las funciones que necesita. Como resultado de esto, las células van a mandar señales al páncreas y decir, hey, no tengo glucosa, necesito glucosa, entonces se va a producir más insulina. Esto nos va a llevar a un estado que se llama de hiperinsulinemia. Esto lo van a escuchar a lo largo de la plática y a veces o en un estado inicial, este estado de hiperinsulinemia va a ayudar a que esa glucosa entre a la célula y cumpla su función. Sin embargo, va a haber un punto en donde puede ser que ya no sea suficiente y entonces, aunque tengamos suficiente insulina, no va a haber esta respuesta por parte de las células. ¿Qué implicaciones tiene o esto qué tiene que ver, qué relevancia? Pues bueno, primero que nada, que generalmente pasa inadvertido y realmente puede evolucionar hasta convertirse en diabetes mellitus tipo 2. Es importante mencionar, no todos los individuos que tienen resistencia a la insulina forzosamente tienen que desarrollar diabetes y este es el punto clave. Esta es la importancia de hablar de este tema aislado, ¿vale? Pero sí, todos los individuos que tienen diabetes mellitus tipo 2 tuvieron síndrome de resistencia a la insulina. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué pudo ser reversible en algún momento? Y por ahí decía Clau, ¿qué miedo hablar de reversible? Pues realmente no. O sea, creo que sí es importante poder mencionar que hay un punto de las enfermedades en donde pueden ser prevenibles y en donde pueden ser reversibles. Hay algunas enfermedades que ya no lo son, ¿vale? Otro punto importante es que el sobrepeso, obesidad y sobre todo el exceso de grasa abdominal son factores pronósticos para el desarrollo del síndrome de resistencia a la insulina. Entonces, aquellas personas que tienen sobrepeso u obesidad muy probablemente van a desarrollar resistencia a la insulina si no tienen los cuidados pertinentes. Ahora, ¿qué pasa si persiste el estado de hiperinsulinemia? Bueno, pues vamos a llegar a un punto que se llama prediabetes. Algunos médicos lo reconocen, reconocen este término. Algunos médicos no. O sea, algunos médicos dicen, ¿hay diabetes o no hay diabetes? Entonces, esto dependerá muchísimo de la literatura que revisen, etcétera. Pero bueno, yo considero que sí es importante. ¿Por qué? Porque es como un estado de alerta. Es un estado en donde la glucosa no es tan normal, está un poquito más alta, pero de acuerdo a los parámetros que se toman a nivel mundial, todavía no es diabetes. Entonces, son niveles de glucosa altos, pero no tan altos, y este punto todavía puede ser reversible, y eso es lo más importante. Un estado de prediabetes ya es diagnosticable fácilmente, ahorita voy a explicar un poquito más al respecto, y puede ser reversible. Entonces, puede ser este momento de alerta en donde, digamos, hoy creo que necesito mejorar ciertos hábitos, necesito mejorar muchas cosas, y puedo llegar a tener un estado de salud adecuado. ¿Cuál es el nivel de glucosa en sangre que me va a dar un estado de prediabetes? Decían a 125 miligramos por decilitro en ayunas. Ahora, ya tenemos un paciente prediabético, una persona prediabética. Si persiste el estado de hiperinsulinemia, entonces puede desarrollarse el famosísimo síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Es un complejo de enfermedades que se compone por al menos tres de las siguientes enfermedades. Obesidad o sobrepeso, hipertrigliceridemia, aumento de las grasas malas en la sangre, colesterol, triglicéridos, también conocido como dislipidemia, síndrome de resistencia a la insulina, es decir, glucosa por arriba de 100 miligramos por decilitro, que puede ser en un estado de prediabetes o de diabetes e hipertensión. Entonces, si una persona padece tres o más de estas enfermedades, tiene síndrome metabólico. Estas patologías o estas enfermedades se van a asociar a un riesgo más elevado de tener problemas cardiovasculares, como infartos al miocardio, como derrames cerebrales, como cardiomiopatías, como hígado graso, que también en alguna ocasión platicamos al respecto. Y pues todas estas enfermedades son enfermedades crónico-degenerativas que no son reversibles y que aumentan el riesgo de muerte. La prevalencia del síndrome metabólico en México es entre el 25 y el 40% en la población adulta y esto es gravísimo. Esto nos indica que cuatro de cada diez personas padecen síndrome metabólico. Entonces, esto pues evidentemente es súper importante y súper grave. Ahora, entonces es lo mismo tener síndrome metabólico que diabetes, que síndrome de resistencia a la insulina. No, estrictamente hablando no. ¿Por qué? Por lo que ya comenté, el síndrome de resistencia a la insulina puede revertirse. Es el inicio de estas enfermedades. Entonces, si bien no es lo mismo, sí van a seguir el mismo camino si no las detectamos a tiempo y si no hacemos algo por frenar la evolución de estas enfermedades. El estado de prediabetes y el síndrome metabólico también son reversibles. Evidentemente requieren mayor atención, requieren mayor esfuerzo por nuestra parte, pero sin embargo pueden llegar a ser reversibles. El diagnóstico de diabetes mellitus ya no. Si ya tenemos un paciente con diabetes mellitus, ya no es reversible, es controlable, pero no es reversible. Ahora, ¿qué factores de riesgo tenemos? Vamos a tener dos grandes grupos. Los factores de riesgo genéticos, que es si tenemos algún familiar directo que padece diabetes o pertenecer a alguno de los siguientes grupos étnicos, prácticamente latinos, y esto, bueno, es estadístico. Realmente no hay como algún artículo que explique que realmente tienen algo en particular, pero estadísticamente estos grupos étnicos tienden a desarrollar mayor o más fácilmente estas enfermedades. Ahora, si se fijan, solamente son dos factores. Todos estos factores de riesgo son por hábitos. Todo esto lo podemos modificar. Entonces, la principal y la que más hacemos es la exposición crónica a carbohidratos simples y azúcares refinados. Todo lo que venden en la tienda, que se nos antoja muchísimo, las olitas y el gancito y los panecitos, pasteles, etcétera, todo eso nos va a generar que tengamos liberaciones altas de insulina y las liberaciones altas de insulina van poco a poco produciendo esta resistencia, que deje de funcionar la insulina adecuadamente. Ya lo había mencionado, el tener sobrepeso u obesidad, la poca actividad física, esto también es súper importante, el sedentarismo es gravísimo y nos predispone a muchísimas enfermedades y el síndrome de resistencia a la insulina es una de las más importantes. Tener estrés crónico, los niveles altos de cortisol, que es la hormona del estrés, nos van a desarrollar este síndrome de resistencia a la insulina. Entonces, ojo, personas estresables, personas que no saben controlar adecuadamente sus agendas, sus trabajos, que no saben dejar en casa el trabajo, etcétera, cuidado, también puede ser uno de los factores más importantes. Tener disipidemias, es decir, colesterol alto, triglicéridos altos, historial de haber tenido diabetes gestacional, historial de haber tenido ya alguna enfermedad cardíaca o accidente cerebrovascular, síndrome de ovario poliquístico por la sobreproducción de ciertas hormonas, puede desencadenarnos síndrome de resistencia a la insulina, el consumo de algunos medicamentos, este también es súper importante, porque a veces son necesarios, pero a veces abusamos. Entonces, el uso de algunos medicamentos también nos pueden predisponer a esta enfermedad. Algunos trastornos hormonales, que realmente, bueno, ahí no es tanto por hábitos, pero sí se pueden mantener bajo control, como el síndrome de Cushing, que justo es una sobreproducción de cortisol, que es la hormona del estrés o acromegalia, y problemas de sueño, particularmente apnea del sueño. Son algunos de los muchos factores que nos pueden predisponer a desarrollar este síndrome. Ahora, voy a mencionar tres de las causas más importantes, porque representan el 90% de las causas del síndrome de resistencia a la insulina. ¿Cómo se da esta enfermedad a causa de la enfermedad? Bueno, pues, quienes tuvieron la oportunidad de escuchar mi plática de obesidad, recordarán que mencionábamos que la obesidad sí es una enfermedad, y es una enfermedad que se considera inflamatoria. Es un estado de inflamación sistémica, es decir, todo el cuerpo está inflamado, y justamente este es uno de los principales mecanismos. ¿Por qué? Porque todas las sustancias que se producen cuando hay inflamación van a bloquear las enzimas que están encargadas de producir los receptores hacia la insulina. Y entonces, estos receptores van a decir, bueno, o le hago caso a la insulina, o le hago caso a estas sustancias inflamatorias, pues la prioridad va a ser hacerle caso a las sustancias inflamatorias, por lo tanto, vamos a desarrollar esta resistencia. Entonces, van a estar más ocupadas en atender a las sustancias inflamatorias que hacerle caso a la insulina, y por eso es que empiezan a dejar de funcionar. Ahora, las disipidemias. ¿Cómo las grasas me pueden generar este síndrome? Hay dos caminos principalmente. La primera es que algunos tipos de grasas, principalmente los diacilglicéridos, que se derivan de los triacilglicéridos, los triglicéridos, van a acelerar el proceso de degradación de las proteínas que forman en los receptores de la insulina. Entonces, si tenemos por un lado obesidad que está bloqueando a estos receptores, y por el otro lado tenemos unas grasas que nos están destruyendo estos receptores, pues tenemos una mayor predisposición a que no funcione la insulina. Por el otro lado, los ácidos grasos libres, también llamados volátiles, van a tener una actividad proinflamatoria. Entonces, es lo mismo que con la inflamación. Estos ácidos grasos libres van a liberar sustancias, van a liberar toxinas, que van a generar una inflamación generalizada, y entonces, pues es el mismo camino que el de la obesidad. Recordemos un dato importante, los adipositos, que son las células de grasa, acumulan los triglicéridos en su citoplasma. Esa es una de sus funciones, guardar esa grasa. Y recuerden que una célula de grasa puede crecer hasta mil veces su tamaño, eso es muchísimo. Y entonces, mientras va creciendo, libera grandes cantidades de ácidos grasos libres. Entonces, mientras tenemos adipositos más grandes, mayor producción de estos ácidos grasos libres, y entonces mayor producción de inflamación. Y el tamaño del adiposito, es decir, de la célula de grasa, va a afectar directamente en la probabilidad de desarrollar algún tipo de síndrome de resistencia a la insulina en las diferentes etapas que ya mencionamos. Entonces, lo mismo, ¿no? Necesitamos tener adipositos pequeños, por lo tanto necesitamos combatir la obesidad. Un dato relevante o un dato interesante, por ahí, porque muchas personas he escuchado que dicen es que comer sano es carísimo, es que suplementarse es carísimo, es que hacer ejercicio o ir al gimnasio es carísimo. Bueno, mi amiga Clau me enseñó una frase muy bella que he adoptado como propia, me dice realmente caro es enfermarse. Y entonces, más o menos, este es el costo promedio anual en México de enfermarse de diabetes, de hipertensión, de tener un infarto, de padecer hepatitis. Entonces, realmente, pues sí, ¿no? Creo que vale muchísimo la pena invertir en salud y no en enfermedad. Ok, ¿cómo se diagnostica? Bueno, primero que nada es importante. Siempre debe ser diagnosticado por un médico y el seguimiento lo tiene que tener un médico. Esto es inamovible, ¿no? El diagnóstico sí o sí lo tiene que hacer un médico. Yo puedo sospechar que tengo síndrome de resistencia a la insulina o prediabetes, pero necesito un seguimiento médico y necesito continuar con las indicaciones que me indique el médico, ¿de acuerdo? Como les mencioné hace, bueno, en un principio, la resistencia a la insulina es difícil de diagnosticar porque las pruebas son caras y son poco prácticas. Realmente no es algo que se haga de rutina. Existen cuatro pruebas en las que se hacen mediciones tanto de glucemia, de los niveles de azúcar en sangre, como de insulina y comparándose nos dicen, ah, pues sí parece que hay resistencia a la insulina o no. Son pruebas que de hecho todavía no están 100% estandarizadas. Hay diferentes puntos de corte de cada uno de ellos. Entonces, por eso es que no son completamente prácticas, ¿vale? Pero sí pueden dar una idea de aquellas personas que no tienen otro signo, pero que ya se sospecha que tengan síndrome de resistencia a la insulina. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Pues lo que sí es más fácil de diagnosticar es el punto de prediabetes. Por eso es que hice hincapié en esta fase de la enfermedad porque la prediabetes sí se puede detectar rapidísimo. ¿Cómo? Pues midiendo los niveles de glucosa en ayunas, que ya les mencioné hace un rato, los valores y, bueno, algunas otras complicaciones derivadas de, ¿no? Hay una prueba un poco más específica que se llama hemoglobina glicosilada que nos va a dar un promedio de los niveles de glucosa que ha tenido nuestro cuerpo en las últimas semanas. Y entonces vamos a tener ya aquí sí bien estandarizados puntos de corte que nos dicen que si está por debajo del 5.7%, no hay problema, seguimos bien, hay que mejorar ahorita si teníamos la sospecha, pero no nada más. Tenemos de 5.7 a 6.4 ya un estado de prediabetes, aquí sí hay que tener cuidado y por arriba del 6.5 ya se declara diabético. Ahora, ¿cuándo me debo hacer pruebas? ¿Cuándo debo ir a decir yo sospecho de esto? Bueno, pacientes que tienen sobrepeso u obesidad sí o sí tienen que hacer monitoreo de glucemias constantes, que es constante a lo mejor cada seis meses, a lo mejor cada tres meses, dependiendo de qué otras enfermedades tengo o qué otras predisposiciones tengo. Si tengo dos o más factores de riesgo, pues entonces lo tengo que hacer con mayor razón y con mayor frecuencia. Y una vez que se cumplen 45 años de edad, también es súper importante que estemos haciendo estas pruebas de manera constante. Ahora, he mencionado mucho, es una enfermedad prevenible. ¿Cómo la puedo prevenir? ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo primero es alcanzar y mantener un peso corporal saludable. Y esto, como lo hemos platicado, no es desde un punto de vista estético, sino desde un punto de vista de salud, de honrar a mi cuerpo y de decir mi cuerpo tiene que cumplir ciertas actividades y se lo voy a facilitar. No es lo mismo correr con un peso saludable que correr en un estado de sobrepeso. Evidentemente hay muchísimas alteraciones en el estado de sobrepeso que me pueden afectar. Realizar actividad física al menos 30 minutos la mayoría de los días. Realmente media hora es súper poquito. Es algo que podemos hacer de tres a cinco días a la semana sin ningún problema, sin que nos afecte en nuestras actividades diarias. Llevar a una dieta saludable, esto es importante. Y del punto más importante de tener una dieta saludable es evitar el azúcar y las grasas saturadas. ¿A qué me refiero con azúcar? No es que los carbohidratos sean malos. Y ojo, porque muchas veces satanizamos a los carbohidratos. Pero existen tipos de carbohidratos simples, refinados, que son todos estos procesados, y los carbohidratos más complejos o de origen natural. Esos son necesarios. ¿Vale? Pero lo que necesitamos evitar son los azúcares simples. Evitar el consumo de tabaco, que también es uno de los factores que más nos predispone a estos problemas. Realizar meditaciones con intención de disminuir nuestros niveles de estrés. Evitar en la medida de lo posible el consumo indiscriminado de medicamentos. También como que tenemos ya esta tendencia, tenemos esta tendencia, perdón. Tenemos esta idea de que necesitamos tratar todo solamente con medicamentos y a veces no es necesario. O peor aún, tendemos a automedicarnos y eso es como completamente malo. Tener una adecuada higiene del sueño, la verdad es que ahí yo me considero culpable. Me cuesta mucho trabajo bajo el apagar luces, apagar el celular, etcétera. Pero pues eso obviamente va a impactar en que no tengamos un adecuado descanso y entonces pues podemos desarrollar algunas otras enfermedades, ¿no? Si ya padecemos alguna enfermedad crónica, pues es importante mantenerla bajo control. Seguir todas las indicaciones médicas para que, aunque sí, yo sé que tengo tal enfermedad, bueno, está controlada y no va a tener estos efectos nocivos o negativos en el resto de mi salud. Y suplementación, que es un punto súper importante. ¿Cómo es el tratamiento de esta enfermedad? Bueno, pues es una estrategia, realmente es una combinación de factores que va a manejar dieta, como ya mencioné, baja en carbohidratos simples, consumir alimentos de bajo índice glicémico, hacer ejercicio. A veces son necesarios los fármacos hipoglucemiantes, es decir, medicamentos que nos ayuden a bajar los niveles de glucosa en sangre y el consumo de suplementos nutracéuticos y alimentos funcionales. Ahora, ¿qué es el índice glicémico? También es algo que mencionamos constantemente. No sé si todos tenemos clara cuál es la definición, pero bueno, es un sistema numérico que nos va a ayudar a medir qué tan rápido van a incrementar los niveles de azúcar en sangre después de que me lo comí. Entonces, esto está determinado una, por cuáles son los componentes que lo conforman, cuáles son los ingredientes, qué tan complejos son y evidentemente aquellos carbohidratos simples van a tener un mayor índice glicémico que aquellos que tengan una mayor cantidad de carbohidratos complejos. Este es un ejemplo de cuáles son los índices glicémicos de algunas frutas como para darnos una idea de cuáles son los valores que podemos estar consumiendo. Y bueno, ¿qué más hay con la dieta? ¿Qué puedo hacer? Pues bueno, ya lo he mencionado varias veces, evitar el consumo de azúcares refinados, alimentos procesados, reducir el consumo de carbohidratos simples, de grasas saturadas, eso también es importante, ¿no? A lo mejor pueden decir, bueno, no, es que yo no como pasteles, yo no como donas, pero ¿qué tal la garnacha, las quesadillas, las gorditas, ¿no? También, estas van a impactar en esta enfermedad. Más o menos, esta es la proporción recomendada de carbohidratos, proteínas y grasas y entonces, lo menciono particularmente por lo que les decía hace un rato, los carbohidratos son necesarios, es nuestra fuente de energía inmediata, es con lo que va a trabajar nuestro cuerpo, pero es importante darle carbohidratos complejos, carbohidratos que mi cuerpo pueda utilizar, pero que se tome cierto tiempo en poder utilizar para que no se esté acumulando nada más. Y, pues bueno, el uso de sustitutos de alimento, la verdad es que es una herramienta súper práctica, súper útil y que nos va a ayudar muchísimo, uno, a bajar de peso y otro, a mantener nuestro peso. Si somos personas que tenemos un peso saludable, pero a lo mejor tenemos un ritmo de vida muy acelerado y entonces, me tendría que levantar súper temprano y no me da tiempo de hacerme desayunar, en lugar de irme a comprar cualquier chuchería en la calle, puedo hacer, puedo ayudarme de un sustituto de alimento que me pueda brindar todos los nutrientes que necesito, de la calidad adecuada o de la calidad que mi cuerpo necesita o requiere y no tomarme muchísimo tiempo, ¿no? Y si quiero bajar de peso, si quiero disminuir mis niveles de grasa, de triglicéridos, etcétera, pues es una herramienta todavía mejor. Por ejemplo, se realizó un estudio en China en donde se hicieron dos grupos, uno al que le dieron una dieta súper balanceada y ejercicios, etcétera, y al otro grupo, además de lo anterior, le sustituyeron una comida con estas malteadas y entonces notaron que se había una disminución mayor tanto en la grasa corporal como en la circunferencia de la cintura, en el peso y en los marcadores de la inflamación y de la obesidad. Entonces, realmente no solamente es fácil, sino que también nos ayudan a alcanzar más rápido estas metas. El consumo de fibra también es sumamente importante en nuestro país. Realmente no alcanzamos los niveles de fibra que deberíamos de consumir. Lo recomendado es consumir de 25 a 40 gramos de fibra al día y mínimo 13 gramos de esto debe ser fibra soluble. Esto nos va a ayudar a regular la cantidad de grasas que hay en la sangre, va a inhibir la absorción de colesterol de la dieta, va a inhibir ligeramente la síntesis de colesterol que se da en el hígado y disminuye el índice glicémico de la comida. Entonces, si a lo mejor yo estoy consumiendo alimentos que no son de tan bajo índice glicémico y le agrego fibra, bueno, pues puedo estar mejorando un poco ese índice glicémico. Entonces, es súper importante el consumo de fibra y si con nuestra dieta per se no la alcanzamos, también hay sustitutos que nos pueden ayudar a alcanzar un poco más fácil estos niveles de fibra. El consumo de probióticos es uno de mis favoritos, la verdad es que yo en mis tratamientos médicos utilizo, me apoyo muchísimo de probióticos por los grandes beneficios que podemos obtener de ellos, no voy a enfocar a hablar evidentemente solo con respecto a la insulina o a la resistencia a la insulina, pero bueno, se ha estudiado que alteraciones en la microbiota intestinal pueden generar que las proteínas se fermenten y esto va a llevar a una inflamación importante a nivel de colon y generar un intestino permeable. ¿Esto qué es? Que se van a filtrar sustancias y toxinas que no deberían de filtrarse hacia el interior de nuestro cuerpo y entonces predisponen a una inflamación sistémica, lo mismo que sucede durante la obesidad. Se ha estudiado también que la presencia específicamente de lactobacillus y bifidobacterium se ha asociado a una mejoría en el peso corporal, al índice de masa corporal y a la circunferencia de la cintura solo por tener este tipo de bacterias en el intestino. También nos ayudan a reducir el colesterol ya que son bacterias que utilizan el colesterol y nos ayudan a producir algunas otras sustancias que incluso son benéficas. Los triglicéridos disminuyen los niveles de proteína C reactiva que es una proteína súper importante que nos indica que hay inflamación en el cuerpo y de ácido úrico. El consumo de simbióticos mejoró significativamente la presencia de cepas benignas. ¿Qué son simbióticos? Bueno, son productos que no solamente tienen probióticos, o sea, no solamente tienen las bacterias, sino que tienen prebióticos. Los prebióticos son alimentos de las bacterias, principalmente fibra. Entonces, cuando consumimos probióticos que además tienen prebióticos, nos ayudan a mantener un número más saludable de bacterias buenas en el intestino. Este producto justamente es un simbiótico, tiene probióticos, pero también tiene simbióticos y eso es súper importante. Y el consumo de probióticos también es preventivo para la obesidad y el síndrome de resistencia a la insulina. Entonces, aquellas personas que consumen probióticos de manera regular tienen menor predisposición a ser obesos que aquellos que no lo hacen. Ahora, ¿qué hay sobre la suplementación? Bueno, pues el uso de nutracéuticos y de alimentos funcionales ya tiene muchísimos años en estudio y cada vez tiene un enfoque muchísimo más interesante e interesado por parte de los científicos porque han visto que hay un efecto positivo como coadyuvantes en el manejo de la enfermedad. Ojo que mencioné esta palabra coadyuvantes. ¿Esto qué quiere decir? Que no son mágicos. No hay pastillas mágicas, no hay productos mágicos. Esto no nos va a servir de mucho si no hacemos todos los cambios que ya mencioné. ¿Vale? Entonces, hable de mejorar dieta, hable de hacer ejercicio, hable de dormir bien, entre muchas otras situaciones y por supuesto los suplementos son un pilar igual de importante que la dieta pero no puede ser el único pilar. El uso de fármacos aunque es necesario puede tener efectos colaterales entonces el uso de suplementos de fitonutrientes de nutracéuticos ha demostrado la capacidad de producir un menor requerimiento de fármacos es decir aquellas personas que se suplementan podrían en algún momento dejar de necesitar algunos medicamentos y eso es maravilloso y otra vez esa decisión únicamente la puede tomar un médico el médico tratante pero lo he visto lo he vivido si hay personas que dejan de necesitar ciertos medicamentos únicamente mejorando estos hábitos en otras palabras es una forma de actuar más allá de la dieta pero antes de los fármacos antes de aquellos medicamentos de aquellos químicos o sustancias que pueden tener efectos secundarios en nuestro cuerpo entonces se ha demostrado que el consumo de ciertos nutrientes que ahora voy a platicar de algunos de ellos tienen un potencial para regular los niveles de glucosa en sangre los niveles de grasas en sangre estimular la respuesta a la insulina y en aquellos pacientes que ya tienen diabetes pueden tener efectos benéficos entonces platicándoles de alguno de ellos el arándano es un un alimento que tiene muchísimas propiedades el extracto de arándano específicamente tiene quercetina catequinas taninos que son antioxidantes muy potentes que nos van a ayudar a regular entre otras cosas las dislipidemias es decir los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre las uvas también son antioxidantes bueno contienen antioxidantes muy potentes seguramente todos han escuchado hablar justo de las propiedades que tienen las uvas y que tiene el vino y que incluso es recomendable tomar una copita de vino al día bueno pues si tomamos este producto es como si consumieramos esta copita de vino sin el efecto nocivo del alcohol ojo el alcohol es tóxico puede tener efectos secundarios en el cuerpo sobre todo si abusamos de él entonces pues es mejor consumir únicamente el extracto que es el antioxidante vale entonces también tiene altas cantidades de catequinas de antocianinas flavonoles y resveratrol que van a estimular la producción de antioxidantes endógenos esto que quiere decir en el cuerpo se van a producir de manera natural algo que se llaman radicales libres o radicales libres que lo van a ver con estas siglas los radicales libres son sustancias que van a ir dañando a las células o a las estructuras que están alrededor y entonces el cuerpo la manera que tiene de defenderse es justamente producir los antioxidantes para poder atrapar estos radicales libres y entonces que no vayan generando estos daños cuando tenemos estímulos nocivos como el estrés la contaminación los químicos etcétera la producción de radicales libres es mayor que la producción de antioxidantes y por eso los tenemos que consumir pero no existe nada más potente que lo que produce el mismo cuerpo entonces el que haya una sustancia que haga que se produzcan antioxidantes endógenos va a ser sumamente potente porque el efecto que puede tener un antioxidante que consumimos del exterior no va a tener el mismo efecto 100 antioxidantes que se producen dentro del cuerpo por eso es importante este tipo de sustancias y polifenoles que son justamente estos antioxidantes se han estudiado mucho por su cardioprotección es decir porque van a ayudarnos a proteger las células del corazón pero además se ha visto que tienen una fuerte actividad en la reducción del consumo de glucosa de las células hepáticas es decir van a evitar que el hígado jale esa glucosa y la almacene que ese es el problema con las células hepáticas que es un reservorio de glucosa es un reservorio de energía pero si estamos consumiendo en exceso entonces pues la va a estar guardando en exceso y eso nos puede generar otro problema se ha reportado que tiene efectos anti-diabesity ¿qué quiere decir esto? Algunos científicos nos refieren tanto la obesidad como la diabetes como si fueran una sola enfermedad porque tienen caminos muy similares de la enfermedad y tienen efectos muy similares entonces hablan de una sola enfermedad anti-diabesity y se ha visto que el consumo de polifenoles puede llegar a prevenir el desarrollo de esta enfermedad además va a activar algunas enzimas que son encargadas de regular el metabolismo de la glucosa celular es decir van a ver qué tanto se utiliza y cómo se está convirtiendo en energía que curiosamente es el mecanismo que tiene este medicamento que precisamente mencionó al principio la metformina que es uno de los principales medicamentos que se utilizan en pacientes con síndrome metabólico per diabetes y diabetes y entonces los polifenoles van a tener el mismo efecto que la metformina esta activación que va a generar pues bueno va a estimular el consumo de glucosa en el músculo va a inhibir la diferenciación de adipositos es decir va a evitar que se estén reproduciendo las células de grasa va a mejorar la homeostasis de la glucosa es decir va a ayudar a que permanezca la glucosa dentro de ese rango que les hablé que es necesario va a promover la formación de tejido adiposo marrón que el tejido adiposo marrón es como la grasa buena es decir es el tejido que va a tener funciones de generar calor que va a tener funciones de generar energía y entonces no va a estar produciendo estas sustancias tóxicas el hongo reishi es un hongo que se ha estudiado muchísimo en la medicina oriental y recientemente se está volteando a ver para utilizarla como como suplemento que va a tener sustancias que nos van a ayudar a disminuir los niveles de glucosa en sangre y a sensibilizar los receptores de insulina es decir aquellos receptores que ya no funcionaban muy bien o que estaban ocupados en otra cosa vuelvan a voltar a ver a la insulina y entonces con menores cantidades de insulina tengan la respuesta que necesitan van a disminuir la producción de glucosa hepática van a evitar que se esté produciendo más glucosa que inhiben a las enzimas que participan en la formación de glucosa y la ruptura del glucógeno y aumenta el uso de la glucosa en la célula la carcetina que es otro antioxidante importante va a reducir justamente el estrés oxidativo y va a ayudar a conservar la integridad de las células entonces células que están integradas funcionan mejor permiten un mejor paso de las sustancias que deben atravesar hacia el interior de la célula entre ellas la glucosa en combinación con algunos medicamentos nos van a ayudar a inhibir o a disminuir la inflamación que se asocia al desarrollo de hígado graso no alcohólico y van a contribuir a la reducción de la inflamación y la acumulación de grasas cuando tenemos niveles altos de glucemia el ching seng coreano es otra de mis sustancias favoritas porque tiene también muchísimas propiedades entre ellas va a proteger la destrucción del tejido pancreático que si bien nuestro tema no es diabetes es importante producir perdón proteger esas células nos va a ayudar a restaurar la secreción de insulina y va a ayudar a disminuir los niveles de glucosa en sangre además de que va a ayudar a mejorar la manera en la que funciona el sistema inmune restaurando las células inflamatorias restaurando sus funciones y por lo tanto disminuyendo esas sustancias de inflamación que son las que nos van a generar todo el proceso de resistencia el té verde también es una sustancia que tiene muchísimas propiedades antiinflamatorias y antioxidantes va a bloquear algunas partes de la cadena inflamatoria de la cascada de inflamación y entonces también va a bloquear que se produzcan todas estas sustancias que son tóxicas nos va a ayudar a disminuir los niveles de glucosa que hay en sangre y de grasas que hay en la sangre la vitamina E nos va a ayudar a mejorar la sensibilidad de la insulina bloqueando algunas sustancias que particularmente van a afectar hacia la irrigación sanguínea de la retina de los riñones que es algo que sucede mucho cuando ya tenemos pacientes prediabéticos y diabéticos entonces ¿qué es lo que sucede? que cuando tenemos altos niveles de glucosa y altos niveles de ciertos ácidos grasos se lastima la parte que recubre el interior de los vasos sanguíneos y entonces se va haciendo dura y al hacerse dura esto va a incrementar la presión arterial y entonces puede llegar a lesionar retina y riñones por lo tanto la vitamina E nos va a ayudar a disminuir este proceso o a ralentizar este proceso protegiendo estas estructuras restablece el funcionamiento del óxido nítrico en la relajación del endotelio lo que les comentaba aparte de que se endurece deja de ser flexible y entonces la vitamina E nos ayuda a que retome esta flexibilidad y entonces nos va a ayudar a controlar la presión arterial tiene efectos antioxidantes en la sangre mejorando la forma en la que los glóbulos rojos van a viajar a través de lugares pequeños como vasos sanguíneos muy pequeños y entonces esto nos va a ayudar a mejorar la irrigación de ciertos órganos o de todos los órganos reduce la cantidad de algunos factores que se relacionan con complicaciones vasculares esto que les comentaba de hipertensión y de hipertrigliceridemias y va a ralentizar el proceso de degeneración macular que también es algo que sucede frecuentemente en pacientes que tienen diabetes la mácula es una estructura que está en el ojo que es nerviosa y que también es muy sensible a algunos cambios como de la presión arterial la vitamina C es otro antioxidante muy importante que va a disminuir la acumulación de sorbitol el sorbitol es un subproducto de la fructosa y de la glucosa que se ha relacionado mucho en complicaciones de pacientes prediabéticos y diabéticos nos va a ayudar a disminuir también la activación de factores proinflamatorios de todas estas sustancias que hemos venido hablando y su ausencia es decir no solamente es benéfico el consumirlo sino que es malo el no tener suficiente cantidad de vitamina C su ausencia se relaciona con niveles más altos de colesterol en la sangre y una función inadecuada del sistema inmunológico la vitamina D nos va a ayudar a mantener los niveles de glucosa adecuados es decir ni arriba ni abajo va a mejorar la sensibilidad a la insulina en ciertos receptores nos ayuda a reducir la toxicidad de radicales libres tanto en hígado como en riñones va a disminuir la cantidad de enzimas hepáticas ¿esto por qué? porque va a ayudar a que funcionen adecuadamente a que estas células del hígado no se estén destruyendo porque no va a haber esta acumulación excesiva de grasa y de glucógeno nos va a ayudar a modular los niveles de colesterol triglicéridos creatinina y urea que la creatinina y urea son indicadores de función renal que también suele ser un problema grave en pacientes diabéticos el vanadio es un elemento que tiene propiedades sensibilizadoras y además mimetizantes a la insulina entonces por un lado va a ayudar a que los receptores funcionen mejor que respondan mejor al estímulo de la insulina pero además va a comportarse como si fuera la insulina entonces nos va a ayudar a que haya una mejor respuesta sin llegar a este estado de hiperinsulinemia también es un elemento que va a actuar como preventivo y antioxidante ante varias complicaciones diabéticas como enfermedades cardíacas renales y oftálmicas el magnesio también es un microelemento súper importante primero de consumir en cantidades adecuadas ¿por qué? porque se ha relacionado la baja ingesta de magnesio hacia una mayor predisposición a resistencia a insulina a una utilización de glucosa deficiente y a pacientes diabéticos nos va a ayudar a sensibilizar los receptores en la insulina y va a participar en el metabolismo de la glucosa como un cofactor de muchas enzimas es decir va a ser esta parte que haga que las enzimas funcionen adecuadamente y que funcionen más rápido el cromo es un elemento que tiene propiedades sensibilizadoras para la insulina y que va a ayudar a regular los niveles de glucosa en sangre va a ayudar a modular los niveles de hemoglobina glucosilada ¿se acuerdan de aquella prueba que nos dice cómo ha estado la glucosa en las últimas semanas? bueno va a ayudar a que estén niveles pues más adecuados también nos va a ayudar a disminuir la cantidad de grasas en sangre aquellos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 suelen tener niveles bajos de cromo y también se ha visto que los niveles de cromo disminuyen con la edad entonces es importante que los suplementemos la dieta no nos da las cantidades suficientes y particularmente el cromo requiere el consumo de antioxidantes a la par para poder funcionar adecuadamente o de manera óptima el zinc es un componente de la insulina y sus receptores entonces así de fácil si no hay zinc no se puede producir la insulina adecuadamente y no se pueden producir los receptores adecuadamente entonces no funciona en combinación con el cromo puede ayudar a mejorar el perfil antioxidativo es decir puede ayudar a mejorar la cantidad de antioxidantes que se producen en el cuerpo y algunos otros antioxidantes variados en combinación nos van a ayudar a reducir los niveles de homocisteína que la homocisteína es una sustancia que se ha asociado a la acumulación de colesterol en lugares que no debería de acumularse el colesterol como los vasos sanguíneos entonces estos problemas coronarios suceden más fácilmente en aquellos pacientes que tienen niveles altos de homocisteína y ácidos grasos mis favoritos en la vida que también tienen muchísimos efectos en el cuerpo muchísimos efectos benéficos bueno uno de ellos es que se ha visto que ayudan a disminuir los marcadores del síndrome metabólico ¿qué son los marcadores del síndrome metabólico? bueno los niveles de glucosa en sangre la cantidad de colesterol la cantidad de triglicéridos la proteína se reactiva todas estas sustancias inflamatorias nos van a sugerir que hay síndrome metabólico entonces se ha visto que personas que consumen ácidos grasos omega 3 específicamente EPA y DHA tienen un menor riesgo de enfermedades nos ayuda a reducir las concentraciones de triglicéridos va a ayudar a mejorar los niveles de insulina ¿por qué? porque va a sensibilizar a los receptores de insulina y entonces no tenemos estas situaciones de hiperinsulinemia por lo tanto se ha visto un efecto protector ante diabetes mellitus y una vez que ya está la diabetes mellitus nos ayuda a combatir varias tecnologías como la neuropatía diabética estos dolores que sienten estas personas por problemas en los nervios nos va a ayudar a mejorarlo un poco y bueno la marca que yo uso recomiendo es Usana ¿por qué? porque es una marca que tiene ciencia detrás que tiene científicos trabajando para valorar desde cuáles son los ingredientes que utilizan cuáles son las cantidades que son necesarias para el cuerpo que son benéficos que sean ingredientes de la más alta calidad que no se utilicen sustancias sintéticas que van a generar toxicidad en fin muchísimas más ventajas que yo encuentro y que además puedo dosificar que yo puedo utilizar en mis pacientes con una cantidad que sé que va a tener cierto impacto en la situación que necesito ya sea para prevenir o para ayudar a alguna enfermedad etcétera entonces pues esta es la razón por la cual yo uso y recomiendo esta marca y pues bueno muchísimas gracias por su atención no sé si tenemos tiempo para preguntas hay muchísimas gracias doctora la verdad es que estuvo súper completa la información este muchísimos muchísimos micronutrientes que ayudan a la a que esa insulina pues empiece como que a reaccionar nos preguntaban yo creo que una pregunta muy valiosa es cuáles serían los básicos a lo mejor los tres primeros básicos para alguien que tiene resistencia a la insulina cuáles serían pues biomega bueno ácidos grasos para mí es así el primeritito es el essential porque es justamente esta combinación de micronutrientes que van a tener muchísimos efectos entonces esenciales vitaminas minerales y yo me apoyaría de los sustitutos de alimento las malteadas estas nos van a ayudar muchísimo a regular el índice glicémico en la dieta y alcanzar ciertas metas que necesitamos para tratar de revertir la resistencia a la insulina esos serían mis básicos buenísimo sí también para mí el omega es como mi favorito porque acuérdense que la membrana celular donde están los receptores de la insulina es nitírica o sea grasa entonces yo creo que es de lo más importante a ver es que hay muchas preguntas como que siento que serían ya de otra plática completamente pero a ver esta de Angélica Reyes se me hace interesante porque pregunta si la dieta keto o la dieta cetogénica si es una buena alternativa en resistencia a la insulina y que tanto influye el gluten en la resistencia a la insulina ok híjole sí pregunta interesante pues mira de primera instancia yo diría dieta keto no y si queremos hacerla tiene que ser de verdad con un súper experto en nutrición que además tiene que ser médico para que pueda evaluar todos los efectos secundarios porque como mencioné los ácidos grasos volátiles son algunas de estas sustancias que nos van a generar la resistencia a la insulina entonces las dietas keto justamente buscan una producción de ácidos grasos volátiles o tienen como consecuencia esta producción entonces realmente si yo ya sé que tengo resistencia a la insulina que tengo prediabetes la verdad es que no sería mi primera opción y si por alguna razón quiero hacerla sí tendría que ser así de la mano de alguien que te tenga súper bien checadito porque la línea es delgada entre solamente tener resistencia a la insulina y desarrollar diabetes entonces pues yo me iría con mucho cuidado y la verdad es que si hay otras opciones antes de preferiría ahora el gluten lo hemos atanizado un poco sí tiene opciones que son mejores eso es una realidad pero tampoco es que sea tan malo entonces al final creo que particularmente en resistencia a la insulina no nos va a afectar tanto pero bueno creo que también tenemos una opción de alimentos un poco más amistosos en la actualidad entonces digamos que no tiene alguna influencia negativa pero podemos utilizar otras opciones de alimentos perfecto y a mí se me hace muy valioso lo que comentaste durante la plática que no hay que satanizar ningún macronutriente o sea los carbohidratos también son necesarios pero obviamente hay que aprender a elegir qué tipos de carbohidratos para quienes no saben mucho de nutrición un carbohidrato complejo como el que decía como lo que mencionaba la doctora es a lo mejor arroz salvaje quinoa o sea integrales no harinas refinadas pero bueno ya se nos terminó el tiempo nos gustaría seguir aquí resolviendo todas todas sus preguntas pero la persona que los invitó les puede platicar más sobre este laboratorio de USANA que es el que usa y recomienda la doctora Ischel y muchos otros profesionales de la salud y este mañana a las 9 de la noche hay toda una presentación en esta misma sala sobre todos los productos de USANA sus avales porque son diferentes y prácticamente les hablamos de todo el catálogo de productos y bueno pues ahora sí que ya nos comió el tiempo mil gracias doctora por tu presentación sabemos que tomas parte de tu tiempo para prepararla y para impartirla les agradecemos mucho su atención a todos qué bueno que se conectaron esperamos que esta información sea de utilidad para ustedes y nos vemos el próximo lunes con otro tema buenas noches a todos gracias buenas noches gracias 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 por ver el video.